Traigo mi corazón rendido a ti Ofrenda de gratitud hoy traigo a ti Señor Nunca podré pagar tu amor por mí Con todo mi corazón te lo digo con mi voz Traigo mi corazón rendido a ti Ofrenda de gratitud hoy traigo a ti Señor Nunca podré pagar tu amor por mí Con todo mi corazón te lo digo con mi voz Te necesito Dios, te necesito junto a mí Sin ti yo no puedo vivir, yo necesito más de ti Te necesito Dios, te necesito junto a mí Sin ti yo no puedo vivir, yo necesito más de ti Traigo mi corazón rendido a ti Ofrenda de gratitud hoy traigo a ti Señor Nunca podré pagar tu amor por mí Con todo mi corazón te lo digo con mi voz Te necesito Dios, te necesito junto a mí Sin ti yo no puedo vivir, yo necesito más de ti Te necesito Dios, te necesito junto a mí Te necesito junto a mí, sin ti yo no puedo vivir, yo necesito más de ti Te necesito Dios Te necesito Dios, te necesito más de ti Te necesito más de ti